El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, con antelación, nos confirmó su presencia. Su apretada agenda lo llevó a última ola a cancelar su asistencia, pero reconocemos que en las anteriores asambleas nos ha honrado con su compañía. Petro no fue a la asamblea de los 50 años de ANIF. El presidente del Consejo Directivo señaló que canceló a última ola. Sorprendidos quedaron los asistentes a la Asamblea Anual de ANIF en la que se conmemoraban 50 años por la no asistencia del presidente de la República, Gustavo Petro, a ese importante bebé. El hecho quedó en evidencia luego de que en pleno inicio de la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, El presidente del Consejo Directivo, Miguel Lagarcha, señaló que con antelación el mandatario colombiano había confirmado su participación, pero luego canceló a última ola. De acuerdo con Lagarcha, la no asistencia al jefe de Estado se derivó por la apretada agenda del mandatario colombiano. Sin embargo, indicó que en anteriores eventos nos ha honrado con su compañía. El presidente de la República, Dr. Gustavo Petro, con antelación nos confirmó su presencia. Su apretada agenda lo llevó a última hora a cancelar su asistencia, pero reconocemos que en las anteriores asambleas nos ha honrado con su compañía, dijo Lagarcha. Y expresó en el discurso de apertura de la Asamblea Anual de ANIF que se desarrolló este jueves 24 de octubre. Felices 50 años, ANIF. Y que este sea solo el comienzo de muchas décadas más de contribución al desarrollo de Colombia. De nuevo, a todos ustedes, muchas gracias por su participación. Esa situación se sumó a otro hecho particular que se registró esta semana con el mandatario colombiano, ya que el miércoles de esta semana completó más de 20 horas sin publicar mensajes en su cuenta personal de X. En actividad del jefe de Estado en esa red social que generó inquietud en los usuarios de X, ya que por medio de esa plataforma el presidente Petro constantemente publica mensajes en los cuales analiza eventos internacionales, fija su postura sobre el panorama nacional o da a conocer políticas de su gobierno de llamado cambio. El más reciente evento en el que se le vio al presidente Petro por el martes de esta semana en donde el jefe de Estado, luego de dar una rueda de prensa sobre el software de espionaje Pegasus, estuvo en una reunión con soldados en Florencia, en el departamento de Caquetá. Allí el jefe de Estado hizo referencia a una foto que se había tomado por parte de la inteligencia, al parecer del jefe de las disidencias de la FARC, Iván Bortesca. Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos cuál, de alguien que la tomó seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita. Ahí está el nombre completo, Iván Al, quiere decir, le dicen Iván Bortesca. En un río del Caquetá solo, o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha, la... Finalmente, sobre la agenda de esta semana, el mandatario colombiano se ha dicho que desde la Casa de Nariño, que ha tenido reuniones de gobierno, y este juez espera que asista en horas de la tarde a la Conferencia Interamericana de Ministros y Ministras del Trabajo de la OEA.